Hola, mi nombre es Taka Fernández, soy artista visual, trabajo con pintura y dibujo, esculturas y salgo de instalación. Mi obra siempre ha tenido relación con el paisaje, como un personaje activo de la historia, de cómo se va transformando el paisaje a través de la historia, del paso del tiempo y de los impactos de las sociedades. También naturalmente, que hay cosas que cambian el paisaje. Sí, porque a mí la representación en sí no es como mi objetivo hacer como un documento paisajístico, como los naturalistas del siglo XIX, sino más como integrarlo también como al imaginario personal y como algo que está presente todo el tiempo. Lugares como Xochimilco, ¿no? Pues ahora está ahí capturado por una masa de concreto alrededor, ¿no? Los acuíferos que todavía subsisten en la Ciudad de México, ¿no? En Xochimilco, Chalco, Texcoco. Que yo había ido algunas a Xochimilco, a Texcoco, cuando era niño y un poco como de ese imaginario empezar a construir, pues sí, imágenes, ¿no? Inicialmente empecé a trabajar con gamas monocrom. Por ejemplo, hice una serie de puros azules, luego hice una serie con puros verdes. En 2014 hice una serie no muy grande, de color rojo, que tenía como punto de partida, digamos, lo que sucedió en Ayotzinapa. Ahora, cuando empezó la pandemia, de manera intuitiva, inconsciente, empecé a trabajar con el rojo. Este tipo de sucesos me condujo a explorar esta idea de la polaridad del color rojo, que por un lado es vital, porque la sangre, pues como la sangre que es lo que te hace estar vivo, pero a su vez cuando no está dentro del cuerpo, pues es la muerte. Por eso uno también se confronta entre la vida y la muerte con ese mismo color.